Bueno, primeramente me gustaría agradecer a la organización del evento, invitarme para venir aquí a contar un poco experiencias profesionales dentro del ámbito de la reología. Entonces, mi tema es la resonancia magnética en el deporte. Bueno, a ninguno yo creo que se nos escapa que la resonancia magnética está históricamente muy vinculada al estudio de lesiones deportivas. Todos hemos escuchado en alguna ocasión en los medios de comunicación cuando un futbolista, un tenista o cualquier otro deportista se lesiona y anuncian su lesión, siempre terminan con la coletilla, falta de confirmar con la resonancia magnética. En fin, para que nos hagamos una idea de la amplitud de este campo. En un primer momento esto a mí, a la hora de preparar la charla, me produjo un poco de disconfort porque no sabía muy bien, ante un campo tan amplio que contar de novedoso. Y bueno, pues con el cine vino la inspiración y se me ocurrió hablaros de estudios más allá de los estudios clásicos y habituales que se le hacen en un servicio de resonancia magnética. Antes de empezar y de meternos en materia, me gustaría incidir en la importancia de, al igual que en deportes de conjunto, el equipo es súper importante a la hora de llegar al éxito y conseguir una competición. Pues en cuanto al diagnóstico por imagen, también es súper importante este equipo. En este equipo, en cuanto a, vuelvo a repetir, imagen para el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico por imagen de una lesión es súper importante en un primer momento el clínico. Necesitamos un clínico, pues bueno, a ser posible especialista en la articulación o región anatómica que se ha lesionado el deportista a poder ser, que haga una exploración óptima, de tal manera que al radiólogo, a la hora de la petición de ese estudio, le llegue una mínima orientación hacia qué es lo que quiere ver o qué sospecha que puede tener lesionado. Ahí ha actuado seguido el radiólogo y dará, pues, el plan de actuación, ¿no? Queremos ver esto. Entonces, este estudio yo creo que va a ser mejor para visualizar determinada estructura. Y, por último, el técnico, aunque está puesto aquí el último, no es el menos importante, puesto que de su pericia y de cómo y cuánto domine la técnica va a depender adquirir unas imágenes de mayor o menor calidad que repercutirán en el informe y, a su vez, el informe repercutirá en el clínico a la hora de optar por un manejo terapéutico o terapéutico quirúrgico determinado. Entonces, parece que unos son más importantes que otros, pero al final todo es un conjunto y todos suman para lo que queremos que es resolver un problema, un deportista, un paciente, como queráis llamarlo. Y quería hablaros concretamente de cuatro estudios, ¿no? Cuatro estudios que, bueno, unos más habituales que otros, pero, bueno, se salen un poquito de la rutina y, como aparecen ahí, vamos a hablar de ellos de menor a mayor complicación, ¿vale? Como veremos a continuación. Primeramente voy a hablar del estudio del tobillo por dolor lateral persistente. Tras una lesión deportiva por inversión del tobillo, ¿vale?, y un proceso de recuperación, hay veces que acaece o permanece un dolor persistente en esa cara lateral que no se sabe muy bien por qué ocurre. Entonces, muchas veces o en la mayoría de los casos, este dolor lateral de esa cara lateral del tobillo puede estar producido por una lesión en los ligamentos peroneo y corto, ¿vale?, que pasan lateralmente por debajo del maleolo-peloneo. Y su disposición, o sea, el cómo pasan oblicuamente complica un poco a la hora de visualizarlo en los estudios clásicos de resonancia, ¿no?, en los planos habituales del estudio de tobillo. Esto así, para que lo entendemos, es un poquito cuestión de perspectiva, ¿no? Al igual que al príncipe Guillermo en un momento determinado le pillaron en lo que aparecía una pineta y realmente no fue, pues un poquito pasa lo mismo en el estudio de estos tendones en el tobillo, ¿vale? Si vemos planos habituales axiales programados en el tobillo, las imágenes que obtenemos a la altura de la discusión de esos ligamentos, pues se veía así una mancha y que no se sabe si son dos, si es uno, no se sabe muy bien si hay hiperseñal, no la hay, pues es un poquito difícil de valorar, ¿no? Al igual que los planos coronales habituales, que además no son los más idóneos para valorar esos tendones, pero bueno, ocurre un poquito igual, ¿eh? La cosa no está muy clara, no los vemos demasiado bien. Sin embargo, si orientamos a lo que lo he llamado cortes axiocoronales o oblicuos, o unos híbridos entre axiocoronales, perpendicular a esa discusión de esos dos tendones peroneos, somos capaces de discriminar las dos estructuras y estudiarlas por separado. En este caso, pues parece que hay una hiperseñal en el peroneo corto, ahí se ve líquido alrededor, que podría ser una tendinitis, así que, bueno, hemos objetivado que esa persistencia en el dolor lateral podría estar objetivada por esa lesión en el peroneo corto. Bueno, comparativamente, en la imagen en la que se diferencian ambos tendones e imagen en la que no somos capaces de diferenciar los dos, por eso el volumen parcial del que hemos hablado. Bueno, continuamos con resonancia de codo en posición de FAPS. ¿Cuándo se utiliza este tipo de posición para realizar una resonancia de codo? Pues se suele usar en lesiones de la inserción distal del bíceps brachial. ¿Vale? Igual que anteriormente, el bíceps brachial tiene un recorrido un poquito oblicuo hacia su inserción, entonces, los planos habituales hacen que sea dificultosa una valoración, sobre todo si son lesiones parciales. Es una rotura total, pues, en fin, no hace falta casi ni resonancia, ¿no? Pero en lesiones parciales de esta inserción distal, pues, es interesante esta proyección o esta posición del paciente para valorar el tendón en un mismo plano en toda su longitud. Y la postura es un poquito así, ¿vale? Las siglas son de flexión del codo a 90 grados, abducción del brazo por encima de la cabeza y ese de supinación de la mano. Me gustaría incidir en la posición de la mano porque dependiendo de cómo esté colocada, ocurren cosas diferentes en la inserción del tendón. Como vemos en el esquema, cuando la mano está supinada, al igual que de las dos imágenes de resonancia de la izquierda, el radio rota, ¿vale? El tendón de la izquierda está insertado en la tubresidad radial del radio, ¿no? Pues, al rotar, deja expuesto toda la longitud de esa inserción distal. Sin embargo, si nosotros no tenemos en cuenta esa posición de esa mano y la dejamos pronada, lo que ocurre es que el tendón se enrolla alrededor de esa tubresidad radial y podría ocultar en ese final de inserción alguna mínima lesión del tendón, alguna hiperintensidad, alguna mínima rotura, en fin, podríamos estar embascalando algo. Entonces, la posición ideal es esa. Y súper importante, la colocación de la mano en el lateral. ¿Ves ahí? Ese es el tendoncito. Y, bueno, la planificación es simple. Es más compleja la colocación, bueno, hay que intentar... La posición no es demasiado cómoda, entonces, bueno, intentar colocar al paciente lo más cómodamente posible, con almohadillas, de manera que esté confortable y no se aguante por lo menos 20-25 minutos, que va a durar el estudio. Y luego la planificación es simple. Directamente planos paralelos al eje del húmero, que a la vez son perpendiculares a esa cabeza radial. De tal manera que vemos ahí ese tendón de ese bíceps, tendón distal de ese bíceps, en toda su longitud, en un plano. Debemos hacer cortes más o menos finos, de unos 2, 2 milímetros y medio, 3, a lo sumo. Y podemos ir un poquito más a más, un poquito más allá, porque podemos planificar otros cortes perpendiculares a estos, de tal manera que somos capaces de visualizar en sección axial completa el tendón. Y nos damos cuenta, si no tenemos conocimiento anatómico anterior, que la inserción es conjunta, pero que realmente la inserción distal de este tendón del bíceps tiene dos componentes, ¿no? Una cabeza larga y una cabeza corta de este bíceps. Y otra vez hablamos de la perspectiva. Tercer estudio del que me gustaría hablaros es de la rodilla en flexión. ¿Cuándo se utiliza este tipo de estudios? Habitualmente se utiliza cuando hay una discordancia entre la sintomatología clínica y los hallazgos radiológicos en el estudio rutinario. El médico la explora, tiene una sospecha diagnóstica y las imágenes no se confirman o hay dudas sobre la confirmación. Sobre todo sirve para ver roturas parciales o confirmar roturas parciales del ligamento gruesal anterior. También sirve para valorar la inserción posterior de los meniscos. Si existe un menisco hipermóvil, es bastante útil. Así que comenzamos por un estudio rutinario con los planos habituales, axiales, sagitales con respecto a la cara interna con hilo externo y coronales. Y en la imagen el rayo dice que no le cuadra lo que le está contando el clínico con lo que estamos viendo. Entonces vamos a dar un paso más y colocamos al paciente en flexión de la rodilla. Esto es a lo que le llamo, también se podría llamar en la posición de FAS, un estudio de búscate las habichuelas porque no hay antenas específicas de rodilla y flexión, no hay antenas específicas de resonancia de codo en posición de FAS. De hecho, las imágenes que habéis visto de la posición de FAS están hechas con una antena de cráneo, cráneo-cuello, en el que hemos utilizado la parte flexible del cuello para conseguir señal en ese codo. Pues esto un poco lo mismo. Esto es una antena de cardio que tenemos colocado, el paciente con la rodilla flexionada por debajo de la otra, intentando colocarle de la forma más confortable posible para que nos aguante el tiempo largo de la exploración. Y ahora viene un poquito lo complicado. Empezamos y claro, los planos de localización no tienen nada que ver con los planos de localización en una rodilla normal. Entonces tenemos que estar hábiles, si tenemos que hacer más localizadores los haremos, pero tenemos que estar hábiles o tener trucos para localizar esa cara interna del cóndiro externo. ¿Vale? Porque nos aparece en localizador axial, como veis ahí abajo, nos aparece, como veis aquí abajo, nos aparece tumbado. ¿Vale? Que no es algo en lo que estemos habituados. Entonces, uno de los trucos que yo utilizo, que igual muchos de vosotros lo utilizan, es que siempre la cara interna de la rodilla tiene más grasa y más musculatura. Entonces, vemos que hay más grasa y más musculatura. Esto será el cóndiro interno, por lo tanto, perdón, el otro será el cóndiro externo. Ahí ya estará nuestra cara interna del cóndiro externo, que será la útil para programar los estudios, los planos sagitales y ver el ligamento cruzado que está por ahí. Y sobre este plano planificaremos otros planos coronales obliguos a este, de tal manera que veamos esa inserción de esas fibras del ligamento cruzado anterior, tanto la inserción en la parte tibial como la inserción en la parte entre los cóndiros femorales. Y en este caso concreto, de este paciente concreto, lo que pasó a ser una sospecha de una rotura total del ligamento cruzado anterior, pasó a ser una rotura parcial de ese ligamento. Como veis, ahí existen todavía fibras íntegras en la inserción, tanto tibial como femoral, lo cual puede hacer que varíe el manejo posterior para la resolución de la lesión. No es lo mismo tener una rotura total del ligamento cruzado anterior que tener una rotura parcial, como nos podemos imaginar. Y por último, es en el que más voy a detenerme, ¿vale?, en el estudio de patología asociada al atrapamiento femoracetabular, ¿vale?, y las dos formas que tenemos de hacerlo. una más de siempre y otra más un poco más innovadora o menos conocida. Y bueno, contaros un poquito, bueno, en sí, el atrapamiento femoroacetabular no es una lesión que ocurra por hacer un deporte, sino que realmente es una condición que puede tener una persona, ¿vale?, porque consiste en una disfunción entre la relación entre la cabeza y el acetábulo femoral. Entonces, tú tienes esa disfunción y debido a que haces mucho ejercicio, pues empiezas a tener molestias, molestias en esa articulación. Entonces, bueno, de hecho, es uno de los factores por los que se, o causas, que puede producir una artrosis precoz de esa cadera. Hay varios tipos, contaros, hay el tipo CAM, que es el que, en el que la alteración está a la altura del transicional entre cuello y cabeza femoral. Está el tipo PINCER, que es el que consiste en una sobrecobertura de ese acetábulo hacia la cabeza femoral y está el tipo más frecuente, que es el mixto, que es el más frecuente de los tres, que tiene componentes de ambos. En cuanto al diagnóstico de esta alteración o de esta sintomatología producida por esta alteración, no es necesario una resonancia magnética para nada. Eso no, el gol estándar de la resonancia en este caso no es el diagnóstico, porque con una radiografía simple bipedestación de pelvis y axiales oblicuas en proyección de DUN, pues el clínico es capaz de ver si existe atrapamiento o si existe esa disfunción anómala entre cabeza y cuello. pero lo bueno que tiene la resonancia es que con ella podemos evaluar el labrum y el cartílago articular. ¿Y por qué es bueno? Porque si somos capaces de ver con bastante anterioridad, mucho antes de que esa degeneración articular llegue a la parte ósea, somos capaces de ver alteraciones, se puede atajar la patología mucho antes, hacer cirugías mínimamente inmasivas artroscópicas en las que se puede no sé, reparar el labrum o una de las últimas cosas que están haciendo es colocar mallas de colágeno para reparar ese cartílago que pudiera estar lesionado. Entonces, esa es la parte en la que la resonancia va a ayudar al tratamiento. Y bueno, os quería contar un poquito pues eso, qué es lo que queremos ver con la resonancia, qué necesitamos para verlo, cómo lo vamos a hacer teniendo dos opciones posibles y cómo se ve, cómo lo vemos y cuándo utilizaríamos una u otra. Pues lo que queremos ver es precisamente eso, el complejo contralabral, ¿vale? Tanto el estado del labrum como el estado del cartílago tanto aceptabular como el de la cabeza femoral. ¿Qué necesitamos? Una resonancia magnética, esto es lo que he venido a contaros yo. Necesitamos resonancia magnética a poder ser cuanto más alto el campo mejor puesto que tendremos una mejor relación señal-ruido. Necesitaremos una antena de superficie para realizarla y lo del campo magnético es importante porque como os he puesto ahí el que erremos en el diagnóstico o erremos en el grado de afectación puede estar muy vinculado al campo, es verdad, es decir, nos podemos equivocar hasta cinco veces más haciendo el estudio de harto resonancia en un tercer y medio que haciéndolo en tres, o sea que la diferencia es notable. Secuencias que utilizaremos pues, vamos a introducir un contraste como veremos después, T1 con saturación grasa, la ADP con saturación grasa también nos ayuda, secuencias 3D, eco de gradiente importantes también para poder hacer reconstrucciones multiplanares y súper, súper importante separación de estructuras como veremos enseguida. Debemos intentar separar el acetábulo de la cabeza efemoral entre 1 y 4 milímetros y esto a veces no es tan fácil como parece. optimización de secuencias para afilopius pequeños con unos voxeles pequeños también de menos de un milímetro introduciremos un contraste en la articulación bien sea mediante punción directa o indirecta introduciendo el gadolino de forma intravenosa. ¿Vale? Súper importante de coaptación de la articulación y mantener esa de coaptación con una tracción ¿Vale? Para que durante los 35 minutos que dura la prueba se mantenga esa separación de ambas estructuras. ¿Cómo lo hacemos? Pues si lo hacemos de forma indirecta lo que hacemos es pasamos a nuestro paciente le introducimos un contraste de forma intravenosa a doble concentración y le ponemos a caminar unos 20 25 minutitos. Esto ha ido variando a medida que vamos haciendo estudios pues empezamos con 15 minutos pasamos a 25 y ahora estamos otra vez en 20 minutos ¿Vale? Porque tampoco debemos dejar que el contraste se nos pase de la articulación porque si no no conseguiríamos gran cosa. Entonces camina unos 15 20 minutos y después de esos 15 20 minutos le sentamos en un sillón que tenemos allí y le ponemos a hacer ejercicio de flexo-extensión de esa articulación durante 5 minutos para mantenerse el metabolismo de ese contraste en el caso de la indirecta y que vaya hacia esa cadera. Súper importante también que se me olvidaba es que cuando vamos a hacer indirecta como lleva un rato ya con el contraste puesto y se elimina por vía urinaria debemos de pasar al hacer pasar al baño para que no contamine el gadolinio de esa vejiga como está tan cerca de la cadera no contamine y no se produzcan artefactos de flujo y puedan enmascarar la zona del labro o el cartílago. Decoactación de la cadera como seguimos diciendo durante 2 o 3 minutos antes de colocar esa tracción que suele ser entre 8 o 16 kilos. ¿Vale? Nosotros siempre que pesen más de 70 kilos vamos hacia los 16 porque bueno a veces que le ponemos 8 y está ahí en torno a los 70 no conseguimos una separación suficiente como para que sea conseguimos separación como para salir del paso pero no la más óptima. Y en cuanto a la directa pues es lo mismo salvo que se introduce el contraste directamente funcionando la articulación. ¿Vale? En mi hospital se hace bajo control de ecografía hay otros sitios en los que he trabajado que se hace bajo control de radioscopia pero bueno para mí yo creo que con un especialista ecografista pues es bastante más fácil y más rápido hacerlo con la ecografía. Y la decoactación perdón y la decoactación en la atracción es común ambas. Seguimos incidiendo en que es importante la adecuación del protocolo filo views pequeños tamaño del boxel pequeños y la tendencia actual tiempo atrás yo que llevo haciendo ya este tipo de estudios las secuencias estaban orientadas a la visualización de ese contraste sobre todo en las artros indirectas ¿no? Se hacían sobre todo pues más que nada T1 con saturación de la grasa pero la tendencia es hacer estudios híbridos en el que no solamente hagamos secuencias orientadas a la visualización de ese contraste y lo que nos dibuje ese contraste sino también para la valoración de la cadera en su conjunto de SIA protónica con saturación de la grasa estudios o secuencias de 3D para luego hacer reconstrucciones multiplanares todo eso lleva a un protocolo híbrido que da mejor resultados que los protocolos antiguos de solamente hacer T1 con saturación grasa y bueno aquí un poquito el ejemplo de lo que hacemos dos planos coronales en T1 con insaturación de la grasa un plano sagital 3D isotrópico para luego poder hacer reconstrucciones multiplanares y valorar punto por punto ese cartílago un axial oblicuo orientado con que luego veremos orientado al cuello femoral y un sagital perpendicular a la cavidad acetabular de uno también con supresión de la grasa ¿cómo lo hacemos? pues bueno hablamos hablando un poquito del posicionamiento veis ahí el paciente está en el cubito supino le debemos de colocar un vendaje en la pierna afecta y es súper importante un detalle porque yo he visto en alguna ocasión en algún sitio que el vendaje se realiza hasta por debajo de la rodilla y eso no tiene ningún sentido porque si tú realizas el vendaje hasta por debajo de la rodilla cuando vayas a traccionar de esa pierna lo que vas a desencajar es la articulación de la rodilla no vas a desencajar la articulación de la cadera entonces importante que el vendaje llegue hasta por encima de la rodilla reforzando en la zona del talón para luego colocar el peso como vemos a la derecha esto que veis aquí que bueno esto parece una sábana sí efectivamente es una sábana esto ha evolucionado ¿vale? no tengo imagen de lo que hacemos ahora pero antes lo que hacíamos mientras alguien traccionaba o el radiólogo traccionaba de la pierna nosotros estamos en el otro lado tirando de esa sábana que la habíamos colocado en la ingle para que a la hora de traccionar no tirara del paciente hacia abajo sino que realmente traccionara de esa cadera hemos mejorado con esto y ahora estamos utilizando una cosa muy simple que es típicos arneses de anciano de las sillas de ruedas de cualquier residencia cualquier anciano eso que le coloca pues en su parte posterior lleva unas cinchas que atamos a la parte posterior de la camilla de tal manera que está sujeto el paciente le colocamos las cinchas por debajo de las ingles él está sujeto ya podemos traccionar tranquilamente bueno tranquilamente sin sacarle la cadera de ese sitio pero podemos traccionar y estamos seguros en el que no nos lo hemos bajado y no lo hemos sacado del campo de señal de la antena y en el lado de la derecha pues veis ahí los 16 kilos de tracción tenemos hemos pedido una serie de poleas de mi tranquilato para poder hacer esto de una forma pues no sé más fácil pero bueno nos estamos apañando con una serie de vendajes que hemos hecho con vendas y esparadas por y tal de distintos tamaños dependiendo de la longitud de la pierna donde nos quede la pierna de cada paciente pues para poder hacer ese efecto polea de forma correcta ¿vale? pero previo a esto es súper importante el movimiento de coactación hasta aquí está nuestro radólogo Miguel Ángel muy dispuesto a decoaptar esa cadera esto tiene parece fácil parece fácil pero no es tan sencillo tienes que traccionar por encima de la rodilla y hacer ese gesto de rotación sobre todo es más complicado cuando hacemos una indirecta porque cuando tú haces una directa metes un volumen dentro de esa cadera y la presión negativa que hay dentro de esa articulación como son una parte cóncava y otra convexa pues facilita esa decoaptación pero la indirecta hay que ser un poquito más riguroso en el movimiento de intentar decoaptar para conseguir separar estructuras y valorar bien ambos cartílagos articulares y bueno aquí un ejemplo de la programación de las secuencias primeramente hacemos un teono coronal sin saturación grasa además de una densidad protónica por aquello de los protocolos híbridos sobre estos coronares orientamos los axioles oblicos en dirección como hemos dicho al cuello femoral esto que son las líneas realmente es el 3D ¿vale? es imagen 3D que lo podemos hacer en un plano ortogonal puesto como tenemos una secuencia isotrópica luego podemos reconstruir en los demás planos y no va a haber ningún problema de resolución y sagital T1 también con saturación de la grasa este sí perpendicular a la cavidad acetabular y con todo esto pues lo que obtenemos son imágenes como estas en las que el radiólogo se va navegando por cada una de ellas y va estudiando minuciosamente la zona del labrum en este caso esto es una indirecta ¿vale? a pesar que parezca que hay mucho contraste conseguimos hacerlo de forma indirecta sin introducir el contraste directamente en la articulación ¿vale? si os fijáis tenemos imágenes de bastante resolución y se diferencia bastante bien sobre todo en el vídeo siguiente que es una reconstrucción del 3D esas dos superficies articulares de cartílago tanto de el acetábulo como de la cabeza ¿vale? y esa línea hiperintensa entre ambas que es de lo que se trata que es el contraste y somos capaces de diferenciarlo por esa adecuatación y esa atracción que de otra manera pues sería un poquito más dificultoso a mí estas imágenes me gustan y bueno ¿cuándo una y cuándo la otra? pues hay que tener cosas en cuenta ¿vale? sabemos que la directa es invasiva que tenemos que depender de una coordinación con otra sala puesto que la inyección no se hace en la sala de resonancia del contraste sino que se hace en la sala de colegio en nuestro caso y bueno tenemos que coordinarnos ¿no? y a veces la coordinación pues en fin no es tan buena como debiera entonces podemos perder un poquito de tiempo en el estudio si es verdad que facilita la atracción pero puede aumentar los costes del estudio y en cuanto a la indirecta pues no es mínimamente invasiva como cuando le sacan sangre a una persona usted le canaliza una vía se le pone el contraste se le pone a caminar tiene menos facilidad de tracción ¿vale? aunque si haces si eres riguloso a la hora de hacer el gesto de decoaptar se consigue una buena separación de estructuras y una cosa súper importante es que mejora la experiencia del paciente es decir no es lo mismo que vayas a un servicio de diagnóstico por imagen y te pinchen en una articulación que te pinchen un contraste bueno hay estudios que comparan una a la otra tanto en 1,5 teras y 3 teras en fin esto depende un poquito de gustos y os voy a contar el criterio que seguimos ya estoy terminando el criterio que seguimos en nuestra endrostepital en el que cuando ante un primer estudio un paciente que no está operado de la contralateral porque habitualmente se le a la gente que sufre de este atrapamiento pues le afecta a las dos caderas antes o después entonces si es un primer estudio y no está operado de la contralateral podríamos hacer indirecta si es un primer estudio pero está operado de la contralateral y esa cirugía es de más de un año atrás se puede hacer indirecta pero si es por debajo de 12 meses deberíamos de hacer indirecta puesto que todavía puede haber cambios hiposquirúrgicos inflamatorios que pueden hacer que ese gado de liño que hemos metido en travenoso vaya a la cadera que no queremos estudiar en este caso para estudios posquirúrgicos poscontrol indirecta igualmente y si esos estudios de posquirúrgicos de la misma cadera son inferiores de 12 meses como hemos dicho anteriormente pues iríamos a directa si le duele no se puede traccionar aunque si pueda hacer ejercicio podríamos hacer indirecta y si no hay posibilidad de caminar aunque si que pueda hacer ejercicio activo seguiríamos podiendo hacer indirecta y si no puede hacer ninguna de las dos cosas pues no cabe más remedio que pinchar la articulación conclusiones fin super importante el equipo como hemos dicho trabajo colaborativo para la resolución del problema del paciente la utilización de un muy alto campo tres teslas aporta un valor añadido a los estudios en músculo esquelético siempre que tengamos disposición de tres teslas muchísimo mejor conocer la técnica minuciosamente es súper importante para ver hasta dónde podemos llegar cuáles son sus ventajas o lo que podemos hacer o lo que no y que los protocolos sean dinámicos es decir que no tener protocolo estándar ir trabajando sobre el protocolo mejorando sobre cosas que podemos limar las que no podemos en fin esto puede llevar a una disminución de tiempos y de costes en los estudios y ya simplemente pues quería agradecer soy un recién llegado al hospital entonces bueno binomio indivisible de músculo esquelético en mi hospital que son mi compañero Alberto y en radiólogo Miguel Ángel muchas gracias desde aquí y pues esto es todo chao aplausos 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 Gracias por ver el video